Nos dieron un cuarto, ¿te acuerdas? Para las tres. Y tú no podías decir que estabas durmiendo al lado mío. No, y nos tuvimos que cambiar de cuarto porque yo tenía una novia muy senosa. Con razón me insistí. No sé tanto de que yo me durmiera contigo. Y la viviera mi roomie. Y entonces yo tenía una novia muy tóxica. Celosa. Tóxica. No, pero revisaba cada cosa, ¿sí es cierto? Todo, lo del teléfono, acuérdate. Oigan, tenemos a Oscar Torres, nuestro Bartónder. Hola, muchas gracias. Y como dijo Yolanda, ¿qué te tomas o qué especialidad nos traes? Les vamos a preparar una variante de la margarita con gin, betabel y un toque de yuzu. Híjole, a mí el betabel aviéntalo por donde puedas, es lo único que no me gusta. Yo betabel sí para sentir que algo me cae rico al organismo. Si quieres cucarachas, ratas, ranas, pero betabel no. ¿Te estabas muriendo con un pedazo de pulpo vivo? ¿Te acuerdas? O sea, estaba muriendo la monza con un pedazo de pulpo. Yo no, se murió el otro. Pero tú no te moriste. No, pero aquí estás. Exacto. Pero por poner el ejemplo, uno que te quiso copiar... Que copiar se murió, pero a mí se me hizo, aquí te acuerdas, se me orinó, no sé qué. Un nudo en la garganta. No, no, se me infectó. Acuérdate que infecció mi calentura. Sí, es cierto. De todo esto amarillo, por comerme al pulpo vivo, porque eso hacían chiquito, allá en... Corea, ¿te acuerdas? Pero también, y una vez nos fuimos a donde había muchas abejas, ese estuvo muy padre. Yo me iba a caer con el traje ese al vacío. Sí, sí, sí. Yo tenía un crudón. Vivi, ¿te acuerdas? Y aparte yo andaba con la enoja grande. No, con la mujer que no te dejaba ni hablarme en las notas. Eso fue bien fuerte, ¿eh? Eso sí fue muy fuerte. ¿Te acuerdas? Porque yo la tenía que hacer de psicóloga, de amiga de las dos, o sea, que soy amiga de las dos, pues. Pero también de psicóloga, de realizadora, de terapeuta, de... ya no sabía más. Antes digan que no regresé al psicólogo. No, aparte calladitas, porque nos dieron un cuarto, ¿te acuerdas? Para las tres. Y tú no podías decir que estabas durmiendo al lado mío. No, y nos tuvimos que cambiar de cuarto porque yo tenía una novia muy celosa. Con razón me insistí tanto de que yo me durmiera contigo. Y la Vivi era mi roomie. Y entonces yo tenía una novia muy... Tóxica. Celosa. Tóxica. No, pero revisaba cada cosa, sí es cierto. Todo, lo del teléfono, acuérdate. Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Se aventaste del teléfono en una isla y ahí vamos atrás del teléfono porque lo habías aventado porque te habías enojado. Y nosotras, ¿qué culpa teníamos? ¿Y cómo dormías tú? Con la angustia, no, el cable. Yo dormía, déjenme decirles, yo dormía, era una cama, un burrocito y la otra cama. Unas camitas chiquititas, chiquititas. Un hotel muy lindo, pero la camita chiquita. Y yo dormía con el cable del teléfono aquí, aquí, como una llaga. ¿A qué? Porque la Joe se la pasaba hablando por teléfono y no era inalámbrico. La tenían, la tenían miradita. O sea, antes dije que no tengo aquí una... Sí, una marca. Pero chécate el horario. Entonces ya, yo ya hablando con la mujer horas y horas y horas, ya el llamado. Y dice, güey, por favor, voy a estar en una isla y no va a haber señal y no te puedo hablar. Y era una cosa de, de verdad, tengan cuidado con sus relaciones. ¿Por qué me lo vienes diciendo a mí cuatro años soltera? Porque también pura, pura cosa así me saco de la manga. Oye, ya con las vivencias de las amistades. Debería aprender. Aprende vivir. Bueno, pero ahorita están contentas o no? Claro que sí, estamos vivas, vivitas. ¿Tú también no? Muy contenta. Oigan, tenemos otra invitada. ¿La conoces? A ver, hazle de conductora. Ay, me la encontré ahorita en maquillaje y quiero decirles que es una de esas actrices que la ves en pantalla y tiene una fuerza y una potencia y algo muy bonito. Porque la ves y es así como una personalidad muy fuerte. Pero ya en persona es toda suity, toda linda, Ana Sciocchetti. Ay, pues el gusto es mío. Oye, pues gracias por la invitación. No, hombre, ¿qué te tomas? Porque aquí nuestro querido amigo Oscar nos está preparando unos drinks muy originales. Ay, cielo, nada más. Yo me tomo, no, una de estas cosas con flores. Uno que sepa flores para que yo huela a flores. Exactamente. Bueno, se los he dicho en otros programas. ¿Cómo se llama esa flor? Pensamiento. Exacto. Qué bonito. Tía Ketty las tenía en la casa. Te acuerdas de mi abuelito. ¿Te acuerdas de la tía Ketty? Qué bueno, me voy a acordar. Ay, sí, conociste tú también. Sí, sí, yo soy parte de la familia. No me nieguen. No. Son 23 años. Uy, mi hijito. Saluda a ese Oscar todo tira. Ahora, ahora llegará. Oye, Ana, ¿qué novedades nos tienes para este año? ¿Cómo te está pintando? ¿Qué sientes? Padrísimo. Soy feliz, estoy muy contenta. Empezando el año con esta comedia maravillosa que se llama Busco al nombre de mi vida, marido ya tuve. Ah, mira, muy bueno. Marido ya tuve. Pero bueno. Está muy divertida y nos hace profundamente felices abrir el año nuevamente con esta deliciosa comedia en el Teatro Shola. Digo, aquí voy a soltar una intimidad, pero llevo casi más de cuatro años sola y no es por nada, pero me caigo y no es broma. Me caigo también y disfruto. Digo, hay días que te sientes sola y que lloras y todo, pero disfruto ir a comer a un restaurante sola o tengo amigas o amigos y entonces ya no es tan fácil que alguien pueda literalmente y metafóricamente penetrar en tu vida como pareja, ¿no? Ay, ¿qué tal? Ah, ¿tú tienes un cero? ¿Tú tienes que quedar en las piernas? ¿Tú tienes una penetración? Hola, ¿cómo estás? Soy Montserrat Oliver de Montse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Montse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias.